Los varones, lo que dicen, lo que no dicen, pero a lo mejor el primer varón, por excelencia, será el secretario general. Y conviene repasar qué es lo que ha dicho y lo que no ha dicho. En los últimos meses, no hace falta, porque tiene... ¿Cuántos meses lleva de secretario general? ¿18? Creo que son 18 meses. 18 meses, pues han dado mucho de hui, o de sí, depende de para quién. Vamos a verlo. Hay una parte de la población española con la cual yo comparto el cabreo con la política. Pero eso no puede hacerlos ver al populismo como la alternativa, como la solución a todos sus males. Porque el final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y, sobre todo, la desigualdad. Hay que hablar claro, también tenemos que enfrentarnos con la idea del populismo. Un proyecto que se construye sobre el descrédito del otro, sin aportar soluciones ni futuro a la sociedad española. O mejor dicho, con propuestas que provocarían frustración a los más débiles y un pobre futuro para España. Porque hay uno que se llama Pablo Iglesias, que es el de Podemos, que hace de la mentira su forma de hacer política. La diferencia entre unos y otros es que, en el caso del Partido Socialista, lo que queremos es cambiar el sistema y otros lo que quieren es convertir a España en Venezuela. Yo quiero que España sea un país avanzado de Europa. Otros lo que quieren es llevarlo por la deriva de la Venezuela chavista. Yo le he dicho que con el populismo no vamos a pactar ni antes, ni durante, ni después. SIC, fin de la cita, palabras de Pedro Sánchez. ¿Qué te parece, Carmenchu? Pues a mí me parece, primero, que una obviedad enorme es que Pedro Sánchez tiene legitimidad, si se lo encarga el rey, para intentar formar gobierno. Segundo, que también tiene la legitimidad el Partido Socialista de pensar que con todo lo que ha hecho el Partido Popular en esta legislatura, pues no va con ellos ni a misa. O sea, lo sé, pero la reforma... No, un momento, perdóname, es que no he terminado el argumento. La reforma laboral, la ley Mordaza, la dependencia de la educación, es decir, tiene derecho a pensar que así no van ni a recoger monedas de cinco duros que se decía antes. Pero si es que no se sientan ni a hablar, Carmenchu, no se pueden sentar a dialogar. Vamos a ver, pero si es que a lo mejor opinan que no tienen de qué dialogar. No, con Esquerra no se han confiado. Sobre todo lo que te digo. Pero no, no, a ver si puedo abrir un mecanismo verbal. A Esquerra le han cedido unos estados en el Senado. Ya, a Dorento, otra cosa es... Si eso no se llama un acuerdo. A ver, Carmenchu tiene que acabar, Carmenchu. No se puede sentar a decir, oye, pero es que me contré tres millones y medio de parados. No, no, Carmen, por favor, un momento. Tres millones y medio de parados, a ver cómo va a reír. Bueno, Carmen, por el amor de Dios, déjale a la artía. Ahora los tenemos parados y sí, y ahora mismo se dice. Otra cosa es que piensen que pueden llegar a algún acuerdo con Podemos. ¿Qué sucede? Pues primera cuestión. Desde luego creo que lo del referéndum no va a estar encima de la mesa, porque ya lo han dicho, por activa, por pasiva y por perifrástica. Punto primero. Pero a mí me da la impresión, y es una impresión personal, de que Podemos no quiere negociar. De que Podemos le va a poner muy, muy, muy altas las vallas. Y le va a poner muchas piedras entre... Porque Podemos, lo que le interesa, como le interesa al PP, y ya está encaminado hacia ello, ambos partidos, es que haya nuevas elecciones, entonces yo no me fiaría. Pero vamos a ver, es el que lo tiene más curdo de todo el arco político, a mi juicio. No tiene otra opción que intentar saltar esa valla, porque si no se va a su casa. ¿Por qué Pedro Sánchez no está desesperado Rajoy, que evidentemente no ha dado ni un paso atrás, ni un paso adelante, sino que se ha puesto de lado para que pase otro? Es que a Pedro Sánchez lo hay. Es vergonzoso esa renuncia al rey y está totalmente cuestionado en su propio partido. ¿Por qué la cuestión es Pedro Sánchez? Oye, escucharos todos, por favor. Escucharos.